En días anteriores se tuvo una socialización en el barrio La Vega, donde los moradores por iniciativa propia propusieron que la primera obra que ellos quieren es la realización de una cancha de uso múltiple. Estamos dando el primer paso para realizar esta obra en conjunto con la comunidad. La miga consiste en recolectar piedra, seleccionar piedra, la misma que será utilizada posteriormente para la construcción de una cancha de uso múltiple en el barrio La Vega. Se ha desplegado la maquinaria municipal para en conjunto con la comunidad hacer esta minga y poder realizar esta obra en lo posterior. Siempre el municipio está para brindarles la mano, somos un municipio de puertas abiertas. Incentivarlos a que sigan de esta manera fomentando el trabajo, fomentando la unión del barrio, haciendo estas mingas importantes y también demostrar que en unión se pueden hacer importantes obras. Dando gracias a Dios se dialogó con la gente del barrio y tuvimos buena acogida para realizar la minga para la clasificación de la piedra para la cancha, para empezar lo más rápido posible. Y tenemos buena aceptación, la gente nos ha colaborado. Señora alcaldesa, le agradezco mucho por el apoyo y el aporte que, digamos, no se está negando para realizar las obras que necesitamos en nuestro barrio. Estamos contando con todo el apoyo de ella y a la comunidad les digo que con la autoridad se trabaja así, de la mano. No solamente todo es pedir, sino que también es meter el hombro para salir así adelante. Recordemos que la historia mismo lo dice, Roma nos hizo un solo día. Entonces, poco a poco vamos avanzando. Empezamos con el sueño de tener la cancha y Dios quiera, mediante trabajar con el municipio y las mingas que realicemos, ya que tenemos buena aceptación del barrio, podamos realizar ese sueño de tener la cancha nuevamente.